EXCELENTE. MUY BUENO. MUY BUENO. Y Aprovechamos que estamos de pie para recibir a otro humorista que en realidad estudió termogenética. Y el papá era humorista, la mamá profesora. Ella tiene una carrera hecha en España, también aquí en los Estados Unidos. Vamos a recibir con un gran aplauso al cubano Alexis Valdés. ¿Qué tal, Alexis? Gracias. Gracias, un placer. ¡Gran aplauso para Alexis Valdés! Asiento, por favor. ¿Cómo es un hombre que se dedica al humor a estudiar termogenética? Termoenergética. ¿Energética? Termoenergética, que es obtener electricidad a partir del calor. Ya. Y por eso es una persona que me acaloro mucho, pero nunca he logrado obtener electricidad. ¿Nunca? No. ¿Y tú no eres corriente? No, no soy corriente, soy singular. ¡Ah! Esto de ser humorista, ¿se nace con esto desde niño? O se aprende. ¿Uno es humorista, tú, desde niño, o esto se va creando, se va formando? Bueno, yo creo que uno tiene una predisposición, empezando por el rostro, como rico. Siempre me ponen de ejemplo. Eh, 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 eh. De hecho, usted se ríe. Yo quise estudiar medicina y llegué a la universidad. Quiero estudiar medicina y me dijeron, ¿en qué rama? Le dije, en ninguna rama, yo quiero un pupitre. ¿Tú sabes que había? Había un médico. ¿Había un médico? Profesor de anatomía. Y está en primer año los chicos inespectos, inespectos, estudiando medicina y el médico está enseñando anatomía patológica, que todos los muchachos le tienen miedo. Es una asignatura muy difícil y tiene un muerto ahí encima y están los 30 estudiantes. Dice el médico, lo primero que tiene que tener un médico es cero escrúpulos, ningún escrúpulo. Así, le introduce un dedo en el recto, mal muerto, y dicen, mire. Y todos los alumnos se quedan choqueados y dicen, ahora quiero que cada uno de ustedes haga lo que he hecho yo. Y si no, están suspendidos todo el año. Imagínate tú, cada uno a su manera ahí probando, unos vomitando, otros con mareo, pero al final pasan los 30 y hacen lo que hizo el médico. Dice el médico, le dije que lo primero era cero escrúpulos. Lo segundo es una gran capacidad de observación. Yo metí el índice y me chupé del medio. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oye, mira, tú, tú me dijiste que, con el perdón de Belkis, tú me dijiste que tú cantabas. Sí, sí, sí. Y que haces imitaciones. Sí, la verdad es que yo traté de hacer imitaciones, pero me di cuenta que todos los cantantes cantan igual. A ver. Suena Luis Miguel, suena Bisbal, no sabes quién es. Ya. Ya, ya. Y además está sacando tu segundo libro. Sí, se llama Secretos. ¿Secretos? Sí. ¿De qué trata ese libro? De mi vida, de... Mucha gente me pregunta ¿Cómo Rosy puede ser?